¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una lobo color roja con el motor alterado Ahí lo miran a este compa con morritas a su lado A veces lo ven en Utah y a veces en Colorado En Sinaloa tiene amigos como también en Sonora En Culiacán a Malverde él le pone la tambora De ahí se va pa'l malecón a cotorrear con las morras Cuando va para Durango a él le gusta parratear El dinero no le importa pues se hizo para gastar Escuchando los corridos como ese de Baltasar Ya con esta me despido Ya me voy a trabajar Los güeros ya tienen hambre Ya quieren ir a almorzar Supieron que hice pachanga Pues les maté un animal Esa gente de Durango ¡Saludos oigan!